Colombia nos tocamos fondo, columna de Luis Alfonso García Carmona, cuando una determinada situación llega a su punto más crítico, utilizamos esta metafórica expresión para significar que hemos caído en el más profundo abismo, y es justamente lo que estamos viviendo en Colombia bajo el yugo de una izquierda radical, que ha iniciado en forma apresurada el proceso de destrucción de lo existente y implantación del totalitarismo marxista. No aciertan algunos compatriotas a precisar las reales dimensiones del conflicto y, consecuentemente, buscan en manidas y caducas prácticas electoreras la solución a una hecatombe que trasciende el espectro político. Lo que nos tiene en el fondo del pozo no es simplemente la derrota de unos partidos demoliberales y el triunfo de una coalición de extrema izquierda. No, señores, aquí lo que tenemos es la imposición, a través del fraude y del abuso del poder, de una cultura materialista que pretende erradicar los valores que se identifican con nuestra nación y los principios de la civilización judeocristiana de la cual formamos parte. Sorprende que la representación parlamentaria de los partidos tradicionales y otros grupos que se dicen democráticos haya votado en masa un funesto plan nacional de desarrollo, donde les entregan poderes casi omnimodos al sátrapa para continuar su perversa gestión en favor de los criminales que apoyaron su candidatura. Agudizar el déficit fiscal, frenar el crecimiento económico, perseguir la libre empresa y la propiedad privada, desmantelar las fuerzas militares y de policía, incentivar la corrupción, pauperizar a la población, sustituir la fuerza pública por colectivos de vándalos con el apoyo estatal, brindar el negocio de la cocaína, derrochar el presupuesto en gastos inútiles y perpetuarse en el poder. No obstante, las múltiples opiniones, con argumentos de peso, en contra de las reformas a la salud, al sistema pensional y a las normas laborales, insiste el guerrillero presidente en su aprobación, amenazando con una revolución si no son aprobadas, en una clara violación de la separación de poderes que identifican al sistema democrático que dice acatar. ¿Cuál es entonces la propuesta de la dirigencia política para salir de tan negra coyuntura? Convertir las próximas elecciones regionales en un referendo contra Petro, saliendo a votar por los candidatos que se dicen opuestos al régimen. ¿El colmo de la ingenuidad o de la desvergüenza? Dijimos que el conflicto que atravesamos excede los límites del espectro político. Aquí se trata de una batalla cultural entre quienes creemos que el poder debe ejercerse para garantizar el bien común, y quienes se aprovechan del mismo para pervertir a la sociedad y, de paso, llenarse sus bolsillos. Es un conflicto entre quienes creemos en la verdad, la justicia, la dignidad de la persona humana, la defensa de la familia, la protección a la vida de los asociados y a sus bienes, el amor fraternal con los más vulnerables, de un lado y del otro, los que gobiernan con la mentira, la impunidad para sus amigos delincuentes, el odio de clases, el irrespeto con los derechos y libertades de los gobernados y la explotación de los más bajos instintos para aferrarse al poder en vil hacedor, citando a Maritain, pero la victoria será fructífera únicamente a condición de abandonar las inquiedades del pasado y volvernos decididamente hacia la justicia y la rectitud política. Por lo tanto, nos está vedado caer de nuevo en la corruptela y la ingenuidad que nos condujeron al actual estado de cosas. Esa batalla cultural no puede librarse en unas elecciones regionales, donde no existe una fuerza unificadora, con una común ideología, que proponga candidatos coordinados por una jerarquía, con un propósito serio de rescatar al país de la perversión en que está asumido y de sacar a los colombianos del oscuro abismo en el que hemos caído. Si el problema accede a los límites políticos, somos cada uno de nosotros los responsables de encontrar la luz al final del túnel, una asociación de voluntades en la que estén representados todos los oficios, las regiones, los grupos sociales activos como los veteranos y las reservas activas que ya se han manifestado heroicamente, pero también los grupos pro vida, las madres, casadas o solteras, los desempleados, los trabajadores del campo y las ciudades, los pensionados, los jóvenes que ven un país sin futuro en manos de la izquierda, los millones de colombianos que se manifiestan en las marchas de protesta contra el régimen. Por ello me permití sugerir la creación de una amplia confederación de patriotas que canalice la resistencia y adopte las estrategias necesarias para poner fin a esta oscura etapa nunca antes vivida por nuestro pueblo. Esta asociación de voluntades debe proponerse dos objetivos. Uno inmediato, que es el derrotamiento del régimen por medios lícitos, no violentos. Ejemplo, apoyar en las calles los juicios políticos iniciados contra el presidente y la vicepresidente. Suscribir los referendos contra las reformas propuestas por el régimen. Preparación de un grupo significativo de ciudadanos para las elecciones presidenciales. Otro, a mediano plazo, que consiste en la planeación de una gran tarea de reconquista cultural orientada al bien común de los asociados, sobre unas bases comunes a los grupos involucrados. Tenemos que ser capaces de construir una identidad colectiva, un nosotros, como lo ha explicado Agustín Laje en su obra La batalla cultural. Definido por la adhesión a unos valores e instituciones genéricas que significarían precisamente el rescate de nuestra cultura. Lucha contra el narcotráfico, contra el aborto, contra la ideología de género, contra la corrupción, contra la impunidad, en términos proactivos a favor de la moralización de los partidos políticos, la seguridad de las personas y sus bienes, la búsqueda del bien común, la dignidad de la persona humana, la libertad y el respeto a los cultos religiosos, la defensa de la familia, el crecimiento económico con justicia social, la pulcritud en el manejo de los asuntos públicos, etc. No faltará quien tache difíciles tales objetivos. Cierto, pero no son imposibles. Además, es peor seguir lamentándonos, como nuestros vecinos venezolanos, sin intentar una verdadera batalla por nuestras creencias, nuestras libertades, nuestra dignidad y por el futuro de nuestros hijos y nietos. Viene de nuevo nuestro apoyo ya que es Maritain. Durante un cierto tiempo los injustos triunfantes pueden hacer lo que quieran, pero saben que su tiempo está medido y por eso muestran una prisa tan terrible.